al templo no lo podemos sacar en la religión chaparita, adiós échale mi hijerita amigos pues este es el recorrido de Jesucristo representado por los chicos del Vía Crucis hoy, un domingo de ramos aquí en Ojo Caliente, Zacatecas adiós doctor 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 ¿cómo te va? Bienito. Bien, bien. Menudito. Bienito. 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 Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en Peredo quieran triunfarte su ley, que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Que en Peredo quieran triunfarte su ley, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Mira mi Dani ¿Qué hay? ¿Cómo es la jerita? Ya le quedaron nomás Tepalcates ahí, mire Es lo que el Cristo nos dejó No, pues es que Dijo, mi casa no es de locos, mi casa es de oración ¿Para qué andan haciendo negocio? Miren Puras ollitas, bonitas Y ya se quejaron Bueno, bueno, para eso eran Sirvieron para su propósito Claro, para la capirotada está mejor También, ya está mejor Para la otra Pegadas, diga Pegadas con silicón Saludos a toda mi gente Gracias Y a todo Viacrucis Que le echen ganas porque se nos viene lo mejor Así es, lo pesado Se nos viene lo pesado y esperemos que El jueves y viernes Vamos a hacer un evento especial Sí, ok Saludos para todos Gracias, nos dejo chicos, permiso Nos vemos señora Adiós Adiós Motos fteriores Motos fteriores Motos fteriores Motos fteriores Motos fteriores Que el�ra Adiós iPeriores Voltears Motos fteriores Adiós ¿Pero Dejame Disagrary Et ¿Pero Dejame Contos que ¡Dinos ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¿Para comprar la tele? Sí, ¿verdad? Aquí nosotros comprando la ramita Sí También, maestra Sí, claro Es domingo de ramos ¿Cuál es el de la vergüenza? ¿Cuál es el de la vergüenza? ¿El ramito de la vergüenza? Un poquito de vergüenza para todos ¿Cuál es el de la vergüenza? No, aquí ya no venden de la vergüenza Nos quedamos sin vergüenza ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el de la vergüenza? ¡Gracias! ¿Esta es la vergüenza? ¿Esta? Este ramo, sí Ok ¿Para qué sirve tradicionalmente? Para las comidas Lo que viene siendo esto es para las comidas Para los pisos Y la manzanilla Pues para los té Y ya la colmita la ponemos en nuestra casa En la puerta Ok, ok Muy bien Yo pensé que era como para la gente sin vergüenza Para que estuviera ya un poquito De vergüenza ¡Gracias! 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 ¿Está lisas lisas ¿Tzin? Esta ¿Tzin? Esa de la guardia ¿Esa o esta no? ¡Por favor! A 50 ¿. por tanto Ha agendado Career Scared Joven Más Cosas listo amigos pues así fue así sucedió esto fue el domingo de ramos aquí en Ojo Caliente Zacatecas todavía nos quedan un par de minutos así que vamos a dar un pequeño recorrido para mostrarles que hay aquí en el jardín municipal para que se vengan y se echan una vueltilla tenemos los tradicionales dulces de cajeta, obleas, cacahuates de muchísimos para la noche ya están listos los puestos de comida los taquitos y obviamente pues para todos los chiquitines la diversión es grande, aunque hoy es el último día me estaba comentando uno de los chavos que trabajan que no sé si iban a interesarse en negociar necesitarse un día más o más tiempo, pero por el momento hasta ahorita se sabe que hoy es el último día que va a estar esta especie de feria de Semana Santa adiós adiós ¡Gracias! 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 Ahí son Rebolsos de macrame Nos salió La fuerza de policía acá Bueno amigos, pues ya está todo listo Para que en la tarde Vengan aquí al jardín municipal Y en la noche Escuchen a Pirlán García Que está previsto Para el día de hoy, ¿sale? Mírelo, ¿qué hay, Julio? ¿Estás sacando la basura? Sí, ahí está, la basura Bueno, nos vemos A la próxima, amigos Una tardecita para hacer otro stream Bye, bye